En la próxima emisión de Testigo Directo, desde el aire, así se vio el último viaje de alias Romaña y 300 guerrilleros de la Park saliendo del monte. Es avanzar hacia un proceso de paz. Un centro comercial y el ciclista Esteban Chávez lideran campaña de entrega de bicicletas a niños en zonas apartadas de Boyacá para poder ir a la escuela. Johan Alexis, el joven que ayudó a socorrer a las víctimas del accidente del avión del Chapecoense, deja su vieja casa por esta nueva que le obsequió una fundación. No se pierda estos reportajes en Testigo Directo.